La sesión de carácter ordinario La sesión de carácter ordinario Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales Sentencia número 433 de 2013 de 12 de marzo Del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de lo contencioso dictada en el procedimiento ordinario 1-2012 Interpuesto por don Eloy Muñiz Álvarez Contra acuerdo del jurado de expropiación Forzosa en relación a una finca afectada por el plan especial Raíces Viejo y Peñón de Raíces El fallo estima en parte el recurso Fijando una superficie de 3.929 metros cuadrados Y una valoración de 26,82 euros por metro cuadrado Auto de 27 de mayo de 2013 Del juzgado de lo contencioso número 3 de Oviedo Dictado en pieza separada de suspensión Que dimana de un procedimiento ordinario 43-2013 Interpuesto por Urbaser Contra el Ayuntamiento de Castrillón Solicitando el reconocimiento y pago de una de deuda El fallo de la pieza de suspensión Acuerda a petición a la recurrente Aceptar como medida cautelar El pago de la cantidad reclamada En tercer lugar se da cuenta De la sentencia 256-2013 De 7 de junio Del juzgado de lo social número 2 de Avilés En un procedimiento ordinario 108-2013 Interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle En materia de reconocimiento De derecho a la valoración del puesto de trabajo El fallo declara la incompetencia Del orden jurisdiccional social Para conocer la pretensión que formula la demandante Y en cuarto y último lugar Se da cuenta la sentencia 157-2013 De 23 de julio Del juzgado de lo contencioso administrativo Número 6 de Oviedo En el procedimiento abreviado 333-2012 Interpuesto por don Miguel Ángel Garrido Fuertes Y otros Contra resolución del Ayuntamiento de Castrillón De 22 de agosto de 2012 Por la que se resolvía un recurso En materia de reparcelaciones económicas Por excesos y defectos de adjudicación Sobre proyectos de reparcelación En determinados polígonos de Santa María del Mar El fallo desestima el recurso Sin imposición de costas Siguiente punto Expediente 92-2013 Reconocimiento extrajudicial de crédito Ejercicio 2013 Se propone Y previo dictamen De la Comisión Informativa Especial de Cuentas Hacienda y Patrimonio Reunida en fecha 26 de septiembre de 2013 La adopción De acuerdo plenario En el sentido de aprobar Una serie de facturas Que se detallan en la parte expositiva Cuyo importe alcanza 10.464,11 euros Con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente ¿Alguna intervención? Sí Buenas Buenas tardes a todos y a todas Ya se explicó en la Comisión de Hacienda A qué se debían estas facturas Voy a volver a hacerlo Se refiere a dos aplicaciones informáticas Que se utilizan en el marco del ayuntamiento Muy específicas que son La aplicación del padrón de habitantes De Sialwing Y el AUPAC Que desarrollan el grupo Meana Estos contratos Se hicieron en su momento Con un contrato Con la empresa Y se iba prorrogando Año tras año Con la disposición económica Que se recogía en cada partida Después de En un caso dos años Y otro dos años y pico Se ha considerado por parte de los técnicos Que había un error en el procedimiento Y que se debería de Hacer un nuevo contrato Anual Con la disposición económica Necesaria para ese contrato Entonces, atendiendo A este criterio técnico Hemos tenido Que volver a sacar El contrato De estas dos aplicaciones Que es verdad Que son Que desarrollan en exclusividad Estas dos empresas Pero que en todo caso Hay que sacarlo Y es así el procedimiento Y por lo tanto Para este año El contrato ya está en vigor A partir de este mes de septiembre Y las facturas Correspondientes a este ejercicio presupuestario Tienen que venir A reconocimiento extrajudicial De crédito En cuanto que No están ligadas A un contrato Así que Aunque sí había Disposición económica En dichas partidas Es Mero trámite De De Organizar Procedimentalmente El tema De estos dos Aplicaciones informáticas De acuerdo Al ejercicio presupuestario ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda unida Uno no ha escrito ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres 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 Siguiente punto Expediente 1913 Barra 2013 Grupo Municipal Foro De Ciudadanos FAC Moción para la convocatoria De la Junta de Gobierno Por cogerza Para anulación Cuota Tarifas Basura La quiere leer usted Señor Tamargo Usted presentó una enmienda Su propia Eso es lo que quería comentar Sí Se leerá con esa enmienda Bien, de acuerdo La quiere leer usted Buenas tardes a todos Bien, como todos tienen copia de la moción Se da lectura exclusivamente a esta enmienda O la totalidad Señora alcaldesa Como usted prefiera Puede leerla completa Puede leerla La parte dispositiva Exactamente como usted quiera Así el público se ha por enterado En qué consiste Sin ningún problema Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno De cogerza Celebrada el 26 de abril de 2010 Se estableció una subida de tarifas A razón de 56 euros por tonelada Esta subida indiscriminada de tasas Tenía como única finalidad Servir como financiación De coste de inversión De 250 millones de euros Estimada inicialmente Para la construcción e instalación De una planta de valorización energética Como consta en el acuerdo mencionado Es decir Desde la dirección de cogerza Se viene aplicando Desde hace años Una subida continua De las tarifas Que se aplican a los residuos Sin contar con los ayuntamientos A pesar de ser Los verdaderos dueños del consorcio Conforme a lo establecido En el artículo 6 De los estatutos de la entidad Del consorcio Que actúa como sustituto De las corporaciones integradas En el mismo En materia de residuos De abordar en la Junta de Gobierno Una cuestión de tanta importancia Y así ha de emanar El referido aumento de tarifas De los órganos de gobierno De los propios ayuntamientos Que son los que tienen que mandatar A sus representantes Expresamente para acudir a la Junta Con un voto definido Que legitime democráticamente La decisión de incrementar Disminuir o congelar Las tarifas Que cogerse a cobra Por los servicios De tratamiento De los residuos sólidos En el Principado de Asturias En el artículo 6.2 Referenciado Señala Y leo texturalmente Deberán ser ratificados Por los ayuntamientos Los acuerdos Referentes a materias Que la Junta de Gobierno Considere trascendentes Para su gestión Y que aspecto Más trascendente Podemos considerar Que el establecimiento De las tarifas Con que debe de costearse Y sufragarse El funcionamiento del consorcio Y que a mayores Debido a su importancia Consta expresamente En el acuerdo citado El 26 de abril de 2010 No obstante Este acuerdo De la Junta de Gobierno Fue anulado En su integridad Por una sentencia La 326-2011 De 9 de diciembre Del juzgado Lo contencioso Administrativo número 1 De Oviedo En el procedimiento ordinario 301-2010 Y por ello No debe de aplicarse Ni debe ser exigible Lamentablemente Dichas tarifas No solo siguen en vigor Sino que se prevé Un nuevo incremento En próximas fechas Obviando de nuevo A los ayuntamientos Que son los verdaderos Propietarios de cogerse Intentando aplicar Unas tarifas Que se fundamenten En un acuerdo Que fue anulado Por los órganos Jurisdiccionales Competentes Pudiendo incluso Considerarse Que por parte De las personas Que intentan imponer Dichas tarifas Y se reitera Basadas en un acuerdo Declarado nulo Mediante sentencia firme Que incurren En una presunta conducta Susceptible De ser calificada De delito Contra la administración Pública Por exigir Exacciones ilegales Conforme a lo previsto En el artículo 437 Del código penal Se cita Que obviaré El contenido Del artículo 437 Citado Se hace necesario La convocatoria De una junta Encogersa En la que Los ayuntamientos Puedan decidir Sobre un asunto Que les atañe Directamente Habiéndose tomado Previamente En el pleno Cada corporación El voto A seguir En dicha junta Siendo Todo esto Expresión De respeto Al municipalismo Asturiano De no procederse De este modo Se estaría Orillando De nuevo A todos los Ayuntamientos De Asturias En una materia Que no solo Resulta Trascendente A la vista De una competencia Que como bien es Conocida Les es propia Como la de prestar Los servicios De recogida Y tratamiento De residuos Sino también Desde la óptica De sus propias Arcas municipales Y por supuesto En interés De los ciudadanos Y empresas Que en último término Soportarán Los efectos De todo tipo Aparejados A las iniciativas Y tarifas Que finalmente Resulten aprobadas Incluidos por supuesto Los costes Que tales medidas Económicas Generen Por ello Cualquier establecimiento De tarifas Que se efectúe Al margen Del parecer De las entidades Locales Asturianas En definitiva Convertiría en nulo El eventual acuerdo Que lo aprobara Haciendo caso omiso De dicho requisito Siendo necesario Recordar también Que la autonomía local Consagrada en el artículo 137 De la Constitución Se traduce En una garantía Institucional De todos los elementos Esenciales O del núcleo primario Del autogobierno De los entes Locales territoriales Núcleo Que debe ser respetado Por cogerse Para que dichas Administraciones Sean reconocibles En tanto que son entes Dotados de autogobierno Desde este punto de vista Resulta igualmente esencial Recordar que cogerse Que tal y como dispone El apartado tercero Del artículo 33 De la ley 2 Barra 2011 4 de marzo De economía sostenible Entrecomillado Leo Las disposiciones legales Y reglamentarias Los actos administrativos Los contratos Y los convenios De colaboración Y cualquier otra actuación De las administraciones públicas Deberán valorar Sus repercusiones Y efectos De forma que se garantice La sostenibilidad Presupuestaria Y con ello Unas repercusiones Y efectos Que no está pues de más Que sean subrayadas A los efectos De que sean evaluadas Con detalle A la hora de acometer La decisión de establecer Y aprobar las tarifas Que nos ocupan Asimismo Tampoco podemos olvidar Lo previsto En ley orgánica 2 Barra 2012 Del 27 de abril De estabilidad presupuestaria Y sostenibilidad financiera Que en virtud Del conjunto De su contenido Hace aconsejable Revisar la decisión Tomada De la subida continuada E indiscriminada De tarifas Como se ha venido Reiterando desde foro En anteriores ocasiones Constituyendo la actuación En este asunto Por parte de la Consejería de Fomento Y los órganos Ejecutivos de Cogersa Una clara irresponsabilidad Respecto a los ayuntamientos Que forman parte del consorcio Al llevar aparejada En posiciones Que acarrean Más endeudamiento Para ellos Al tener que hacer frente A los compromisos Adquiridos unilateralmente Por parte de la mencionada Consejería de Fomento Al objeto de obtener Financiación Del futuro plan de residuos Suponiendo también Una intromisión Del gobierno del Principado En competencias Que no le corresponden Con posibles consecuencias De extraordinaria gravedad Como las señaladas Anteriormente Por todo ello Desde el grupo municipal De foro Se propone al pleno Del ayuntamiento De Castrillón La aprobación De los siguientes acuerdos Primero Instar a Cogersa Al objeto De que convoque La junta de gobierno De dicho organismo Para que las tarifas propuestas Sean ratificadas Por cada ayuntamiento A través de sus representantes En la mencionada Junta de gobierno De Cogersa Y segundo Instar a que el sentido Del voto Del ayuntamiento De Castrillón En la junta de gobierno De Cogersa Manifestado por los representantes En el mismo De esta corporación local En lo referente Al asunto de las tarifas Venga determinado Por la decisión Que democráticamente Sea tomada En este pleno Debatiéndose Y adoptándose El acuerdo Que proceda En el seno Del mismo Previa inclusión De este asunto En el correspondiente Orden del día La decisión plenaria Que estamos celebrando En este momento Gracias ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Seis Partido Popular Tres Foro ¿Votos en contra? Ocho Izquierda Unida Tres PSOE Uno no ha escrito Bien Yo Explicación de voto Me gustaría decir Esto ocurrió El año pasado A la presentación Y en la junta De Cogersa Para la presentación De presupuestos Y yo misma Que estoy de representante En Cogersa Tomé la palabra Y dije Que no consideraba Adecuado Que en momentos En que Los ayuntamientos Y los vecinos Estamos en crisis Con muy pocos recursos Con muy pocos medios Se subiera El 10% En el canon De recogida De vertido De basuras Puesto que Cogersa Tiene un superávit Y una caja De 56 millones De euros Con lo cual No corre peligro Si no se sube El canon De vertidos Este año Por el año pasado Cuando ocurrió esto No entendemos Porque de una manera O de otra La va a pagar El vecino O bien Se incrementa El recibo De la basura O bien Lo paga el ayuntamiento Con lo cual Ese dinero Ya no lo emplea En los vecinos Si la situación De cogerse Fuese de escasez Presupuestaria O Aunque no fuera Pérdidas El dinero justo Parecería normal Subir el canon Pero subirlo Indiscriminadamente Sin consultar A los socios Y a los propietarios Que son Los ayuntamientos Y el principado Subir un 10% Cuando se tiene Una caja Y un remanente De 56 millones De euros No parecía Lo más correcto Ni lo más indicado Yo como alcaldesa De Castrillón Y representante Voté en contra A continuación Intervino El representante De Foro De Gijón Y utilizó El mismo discurso Que había utilizado Esta alcaldía Pero sin embargo A la hora de votar Se abstuvieron Si estamos en contra Estamos en contra Y yo lo que pido Es coherencia Si Foro Y sus representantes Hubieran votado en contra En aquella junta Eso no se hubiera aprobado Y hay que pensar Las cosas Y la situación Es la misma Hoy Que el año pasado Estamos en explicación De voto No hay debate Pero no entramos En debate Yo acabo de ofrecer La palabra A todo el mundo Para debatir El tema Hombre Si su moción La presenta usted Y a mí me sorprende Que ustedes Estuvieran Después de tener El mismo discurso Que no abrimos Debate Señor Tamargo Que no abrimos Debate No A mí me llama La atención Me llama La atención Que utilizando Los mismos argumentos Que utilizó Izquierda Unida Para votar en contra Y para decir Que no era de recibo Me llama la atención Que a continuación Pudiendo haber parado Aquello Y ustedes Estuvieron Ustedes Estuvieron Había sido muy fácil Votar en contra Como hizo Izquierda Unida Y todos sus representantes Puesto que participábamos Del mismo discurso Entonces no comprendo La falta de coherencia De foro En estos temas Yo no le he dado La palabra No le he dado La palabra He abierto Turno de debate Nadie ha querido La palabra Yo estoy explicando El voto De esta moción De Izquierda Unida En este pleno Nada más ¿Alguien más Quiere explicación De voto Señora Rosel? Por puntualizar Dos cuestiones La más Completamente de acuerdo Con lo que acaba De decir la señora Alcaldesa En la asamblea De diciembre Donde Foro Tuvo la oportunidad De votar en contra Las acciones Que se planteaban En aquella asamblea Y recordar La representante De foro Que en la asamblea General de Cogersa Estamos representados Todos los ayuntamientos La diferencia Es que el PSOE Tiene 44 ayuntamientos Foro tiene 9 Izquierda Unida Tiene 5 Y el PP Tiene 15 Y todo eso Va en representación De las votaciones De las personas Que tenemos La delegación Del ayuntamiento El negociar El tipo de voto Sería una cuestión De que habría que hacerlo Dentro del ayuntamiento Pero como en ese caso No se dio Posiblemente Porque a Foro En su momento Cuando estuvo en el 2011 En Cogersa Tampoco le interesó Ni obvió El poder modificar Esta cuestión Me parece que Traer ahora Mociones a este tipo No es ni procedente Ni oportuno Explicación de voto Mire Vamos a ver No me haga como alguien Que se dijo Que no se podía Justificar una subvención Con bollos preñados Y nos mete una factura Por bollos Y chorizos Vale No me quiera usted Vender la moto Explicación de voto Que el PSOE Lógicamente Iba a votar en contra Lo tenía claro Lógicamente Es explicación de voto No se meta usted Con el voto De otro grupo Explique por qué Usted vota así Y punto Bueno Explico por qué Vota así Hay una sentencia Judicial En contra de esas tarifas Esa sentencia Puede traer consigo Una sección Hacia los vecinos De Castrillón Es decir Aparte de Lógicamente Los demás municipios Pero lógicamente A mí el que me interesa Es el de Castrillón Que es una tarifa Desproporcionada De la recogida de basura A partir de ahí La ha estado Izquierda Unida Precisamente Y sin embargo Ustedes votan en contra No lo entiendo Nosotros votamos a favor Porque consideramos Que los vecinos No tienen por qué pagar Ese proporción desmesurada De la tasa Que están pasando Por la basura Gracias Tuvieron la oportunidad De votar en contra Y se abstuvieron Y si ustedes Hubieran votado en contra Aplicando su razonamiento Se lo vuelvo a decir Este tema No hubiera salido ya El año pasado Sí señor Quiñones Así que un poco de coherencia Bien Nosotros hemos votado A favor Porque bueno Lo que abunda No daña En cualquier caso El texto dispositivo De la moción Dice que Que se convoque La junta de gobierno Y dice en definitiva Que el sentido del voto De cada representante Del ayuntamiento Pues sea tomada Democráticamente O se refleje un poco La decisión Que ha tomado El ayuntamiento Por mayoría Lo cual nos parece En principio Correcto En cuanto a Eso en cuanto A la parte dispositiva Que es lo que se vota En cuanto al fondo Del problema Al fondo del problema A nadie se nos Se nos Vamos Se nos Tiene que ocultar Que el fondo del problema Es el que El vertedero central De Asturias Se está agotando Tiene una fecha Límite de agotamiento Hay varias alternativas En relación a ese agotamiento El vertedero central De Asturias Una es la famosa Incineradora Que tiene la oposición De varios grupos Y el apoyo De otros Que ha habido Una sentencia Que en principio Ha echado atrás El proceso Administrativo Que ha llevado Pero que parece Que se va a retomar Por parte del gobierno Regional Y hay otros grupos Que abogan Por aumentar La recogida selectiva Etcétera 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 Ese es el problema Que además En la parte De justificación Se trasluce Entonces lo que está claro Es que estando de acuerdo Con la parte dispositiva Que es que la opinión Que lleve el representante Nuestro de Cogersa Se traslade un poco La que hay en la mayoría Municipal Lo cual nos parece De sentido común Irracional El problema de fondo Está en que Hay que darle una solución A la recogida de basuras De aquí a unos años En Asturias Y el tema De la incineradora Está sobre la mesa Igual que el aumento De la recogida selectiva De basuras Y en cualquier caso Ese es el problema De fondo de la cuestión En el que todos los ayuntamientos Y todos los grupos políticos Que además tenemos representación En la Junta General del Principado Tendremos que llegar a un acuerdo Porque lo que está claro Lo que sería lamentable Es como pasó con León Por ejemplo En un momento determinado Que se quedaron sin basurero Tuvieron que trasladar Y exportar la basura Hacia Asturias Durante varios años La imprevisión Y la falta de acuerdo No puede llevar A que el agotamiento Del basurero Nos coloque En una problemática De difícil solución Si el tiempo Se va agotando Y ese yo creo Que es el problema En el que debemos De todos los grupos Exponer nuestras ideas Y tratar de llegar A un consenso Que desbloquee Esta situación Con el fin De que no se produzca Esa situación De agotamiento Del basurero Sin alternativas Yo creo que aquí Lo que se está debatiendo Es la subida Del canon de vertidos Que se aplica Una subida Del 10% Por decreto Año tras año Independientemente De lo que tal Y Cogersa Como le digo Tiene un superávit De 56 millones de euros Impuesto A plazo fijo No me acuerdo Ahora mismo Cuántos eran Que le reportarán Unos años Cerca de 4 millones De euros más Con la crisis Que estamos sufriendo Los ciudadanos Y los propios ayuntamientos De falta de recurso No es de recibo Subir el 10% Del canon de vertidos No estamos hablando De incineradora Sí Incineradora No Estamos hablando De que sube El canon de vertidos El 10% De una manera O de otra Lo pagan los ciudadanos Y eso sin contar Con los accionistas Que somos los ayuntamientos Aparte del principado Los propietarios De Cogersa Bien Pasamos al Siguiente punto Expediente 1987 Barra 2013 Concejal No ha escrito Moción Propuesta Creación Comisión De investigación Por negligencias Con afectados Por accidente Por mercurio De AXA La quiere leer usted Señor Pozo Buenas tardes A todas Y a todos A finales Del pasado mes De noviembre Del 2012 Se produce Como bien es sabido Por todos En la factoría Asturiana De CIN Que se encuentra Nuestro consejo Un accidente Por mercurio Dicho accidente Es considerado Dentro del propio informe Que el Instituto Asturiano De la Prevención Y Riesgos Laborales Como el accidente Por mercurio Más grave De los producidos En el mundo Desde 1993 El accidente Más grave Del mundo En los últimos 20 años En dicho accidente Resultan intoxicados Por mercurio Alrededor de 50 Trabajadores De la subcontrata INSA Teniendo que ser Hospitalizados Gran parte de ellos Desde ese momento Y a día de hoy El sentir De todos estos Trabajadores Es el de indefensión Y abandono total Por parte de la sanidad Pública asturiana Y de la mutua laboral Que les atiende Son continuos Los retrasos En pruebas diagnósticas Los tratamientos Y lo que más vergonzoso La pérdida sistemática E inexplicable De analíticas En los periodos De mayor índice De mercurio en sangre Desde un punto de vista Imparcial Y como ciudadano De Castrillón Y de Asturias Sin entrar en polémica Sobre la excelencia De los profesionales De la sanidad pública Si bien No les reconozco El don de la infalibilidad Tal y como lo demuestran Los centenares De sentencias judiciales Condenatorias Contra actuaciones médicas Dentro del sistema Público de salud En España Y ello A pesar Del corporativismo Que impera En la clase médica Española En la que es prácticamente Imposible Ver a un médico Acusando a otro De una mala praxis O de negligencia profesional Y por tanto No pudiendo esclarecerse Muchos casos De negligencia médica Lo que sí me hace dudar De la integridad profesional De algún facultativo Es el continuo Y variado cambio De opinión Sobre los diagnósticos De salud De estos trabajadores Y de las casísimas Ocasiones En que dichas Opciones médicas Opiniones médicas Fueron refrendadas Por el correspondiente Informe médico Consella Consello Y firma O no conocen Esta enfermedad O siguen instrucciones Que nada tienen que ver Con una buena praxis médica Estos acontecimientos No hacen más Que dar la razón A estos trabajadores De que algo No están haciendo bien Para poder solucionar Su problema de salud Nadie teme Una investigación Si no tiene nada Que ocultar Este concejal No quiere que se confunda Esta emoción Con ningún tipo De interés económico Para los trabajadores Ya que muchos piensan Que no es más Que un tema económico ¿Por cuánto dinero Se dejarían los presentes Intoxicar En los grados Que padecen En los afectados De AXA En cuanto dinero Quienes creen Que tras este problema De salud Suyace un tema económico Valoran su propia salud Pensar eso No es más Que un despropósito De alguien Con un mal fondo moral Llevar un tema Tan grave A una simple cuestión Económica Es en mi opinión Un ejercicio De frivolidad Y de una bajeza Moral insuperable El problema Que estamos tratando Debe verse En mi opinión Desde el punto De vista De la salud Y las posibles secuelas Que en un futuro Se puedan dar Y que nadie puede asegurar Que no se produzcan No hay un solo médico En España Que comprometa Su prestigio profesional Afirmando Que no habrá secuelas Para los afectados De la intoxicación De AXA Por todo ello Este concejal No adscrito Del Ayuntamiento De Castrillón Propone al Pleno De la Corporación La aprobación De los siguientes acuerdos El Ayuntamiento De Castrillón En Pleno Solicita al Gobierno Del Principado de Asturias Por medio De su Consejería De Sanidad Sean atendidos Los siguientes puntos Primero Que a los trabajadores Que sufrieron Dicha intoxicación Por mercurio Lo reconozca Un tribunal Médico competente Especializado En toxicología Segundo Que tras el reconocimiento Citado en el apartado Primero Y en función De sus resultados Se reconozca A los trabajadores Que sean declarados Afectados Por esta intoxicación El estatus De enfermedad profesional Como así queda Reflejada dicha enfermedad En el Real Decreto 1299 Barra 2006 Tercero Tras las anomalías Detectadas En todo este proceso Y con el fin De que se esclarezca Hasta las últimas consecuencias Las responsabilidades A que haya lugar Proponemos la creación De una comisión De investigación De todo el proceso Tanto los aspectos médicos Actuaciones de la administración Posibles negligencias Etcétera Lo que desde aquí Quiero pedir Al resto de los grupos Municipales De este ayuntamiento Es que no piensen Solo en estos trabajadores Que a día de hoy Se encuentran Con serios problemas De salud Con una angustia diaria Por el desconocimiento De cuál va a ser su futuro Por las posibles secuelas Que les queden Y sobre todo Por la falta De información Y ocultismo De la sanidad pública Asturiana Hacia ellos Pienso Que como representantes De los ciudadanos Tenemos el compromiso De defenderlos Y pedir para ellos Una atención médica Digna y especializada Quiero que recuerden A los trabajadores De Asturiana De fin Que viven En nuestro municipio Y que quién sabe Si el día de mañana Pudieran estar En esta misma situación Todos tenemos En el recuerdo La falta de atención Dada en un principio A los trabajadores Afectados por amianto Y las consecuencias Que con el paso De los años Nos dejó ver Sus terribles Consecuencias Lo que esta moción Pide Es que la sanidad Pública Asturiana Sea consecuente Con lo reconocido Por la directora Del Instituto Asturiano De Prevención De Riesgos Laborales Doña Miriam Hernández La cual Reconoció públicamente En Avilés Que el accidente Ocurrido en Asturiana De fin En el que varias decenas De trabajadores Resultaron intoxicados Por mercurio No tiene precedentes En toda Europa Y que es un accidente Ante el que no nos Habíamos enfrentado Hasta ahora Por tanto Si se reconoce La intoxicación Por mercurio Y dentro del cuadro De enfermedades laborales Esta enfermedad Está reconocida Como tal No vemos el motivo Por el cual A estos trabajadores No se les considera El estatus De enfermedad profesional Esperemos Que todas estas Conductas negligentes Inexplicables Nada tengan que ver Con un burdo intento De diluir responsabilidades Y evitar Asumirlas Por parte De los máximos responsables De la sanidad Pública asturiana Acciones como esta Son las que hacen Que la opinión Pública valore Como valora Los políticos Hoy en día No podemos consentir Que para salvar De sus malas gestiones A los responsables Dejemos de lado A unos trabajadores Que realizando su trabajo Resultaron seriamente Afectados por una Intensificación de mercurio Con consecuencias A día de hoy Muy preocupantes Para su salud Y su futuro Solo les pido A ustedes Como miembros De este pleno Que intentemos Poner un poco De sensatez En todo este proceso Lleno de ocultismo Y como bien dije antes De abandono Sobre estos trabajadores ¿Alguna intervención más? Señor Tamargo Señor Pozo Cierra el micro Por favor Bueno Lo primero Desde foro Sentimos el accidente Ocurrido en AXA Esperamos la pronta Recuperación De los afectados Y nos ponemos a disposición Para lo que deseen Lo segundo Tenemos a la compañía Estudio Nadecin Como un ejemplo De integración En el concejo Comprometido con el mismo Sabedor de la importancia De su ubicación Para muchas familias Castillonenses Cuyos miembros Trabajan en sus instalaciones Por ello Nosotros nunca quisimos Hacer de este tema Demagoy Javarata Respetando absolutamente El proceso de investigación Que se estaba llevando a cabo Así que no entendemos Muy bien la intención De esta moción Porque tanto El Instituto de Prevención Como Inspección de Trabajo Han emitido Sus respectivos informes Y la Consejería de Sanidad Ha sacado Las conclusiones oportunas Que curiosamente Cuando se estaba leyendo La moción No encajan Absolutamente Para nada Con las conclusiones Del estudio De la Consejería de Sanidad Que tengo aquí Bien Unos y otros Han presentado Sus disquebrancias Primero en la prensa Y luego en los juzgados Por ello entendemos Que ya no es un ámbito nuestro Sino que tendremos que dejar A la justicia Que trabaje Y que saque las conclusiones Que proceden Nos parece Una moción Extemporánea Y creemos Que nosotros En este caso No tenemos Por qué Meternos en este tipo De situaciones Cuando la justicia Ya está actuando ¿Alguien más? Señora Rosel Bueno Con respecto A la moción Hay algunos párrafos Desde luego Que como Personal integrante De la Sanidad Asturiana Me parece Que roza Lo que es El descrédito De los Profesionales Médicos De la Sanidad El acusar A los Médicos En concreto De que son Personal Con Con una serie De cuestiones Que ellos pueden Taparse unos a otros Que no se pueden Denunciar Por mala praxis O negligencia Profesional Yo desde luego Si me encontrara En la situación De ser un médico De la sanidad pública Y veo este párrafo Creo que sería Digno de llevarlos Al juzgado Me parece Que el valorar Un problema De salud De unos trabajadores Argumentando Toda esta serie De cuestiones Me parece Un oportunismo Político Y una Y una cuestión Que no viene al caso En este momento Cuando Se habla De los De los Acuerdos Que usted Pretende Aprobar O decir Reconozco Que tiene Un desconocimiento Total De cómo funciona Lo que es La Ya no la sanidad Sino lo que son Lo que es el INSS Lo que es el Instituto Asturiano Lo que son los equipos De valoración Etcétera A mí Considero Que todos Estos Trabajadores Tienen Una serie De derechos Que lógicamente Nadie Tiene derecho A vulnerar Hay un equipo De valoración De incapacidades Que es el Tribunal Médico Que es el Por el que Se pasa Todos los Trabajadores Que tienen Algún tipo De problema Y son Los que Dictaminan Son Los expertos En valorar Si esas Personas Necesitan O no Una serie De tratamientos Y una serie De diagnósticos Finales Que son Los que Van a valorar Si verdaderamente Tienen una Enfermedad Profesional O no No sé Qué tipo De 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 Comisión Pretende Usted Crear Con Especialización En Toxicología Como cuando Cada una De las Enfermedades Que están Reguladas En el Real Decreto Que regula Las enfermedades Profesionales Dicen Exactamente Qué Profesionales Tienen Que Atenderlos Y Qué Diagnósticos Tienen Que Dar La mayoría De Estos Trabajadores Por lo Decir Casi Todos Tienen La Contingencia Reconocida De Accidente De Trabajo Por Su Mutua De Accidentes Y Aparte Tienen Una Cobertura En El UCA En Que Pagadas Por La Sanidad Pública Yo Me Parece Que En Este Momento O Con Toda Esta Amalgama De Situaciones Que Se Plantean Creo Que Se Están Dando Expectativas A Estos Trabajadores De Una Forma Que En Algún Momento Puede Crear Alguna Frustración Personal Todos Los Tienen Derecho A Una Cobertura Sanitaria Pero Tienen Derecho A Una Cobertura Sanitaria A Través De Su Mutua De Accidentes De Trabajo Yo En Ningún Momento Dentro De Esta Moción He Visto Que Se Hable De La Coordinación Empresarial De ATSA La Coordinación Empresarial Es Quien Regula Cuando Se Hace Un Contrato A Una Empresa Para Trabajar Dentro De Mi Empresa Que Medidas De Prevención Tienen Que Haber Donde Están Los Sindicatos Donde Están Los Delegados De Prevención De Estas Empresas Donde Están Los Delegados De Prevención De IMSA No Nos Engañemos Son Empresas Que Tienen Una Cobertura En Prevención Más Bien Mínima Y Estos Trabajadores Se Ven En La Obligación De Tener Que Trabajar En Algunas Condiciones Que No Son Las Más Adecuadas Pero Yo pienso Que Más Que Buscar Un Y Derivado Del Accidente De Trabajo A Enfermedad Profesional Tienen Todo El Derecho Y Ahí Desde Lugo Van A Tener Todo El Apoyo De Me Imagino Que De Todas Las Personas Que Estamos Sentadas En Este Pleno Y Todas las Personas Que Están Fuera De La utilización Que Usted Está Haciendo De Estos Trabajadores Me Parece Que Es Bastante Oportunista Y Yo Fingencias Pueden Tener Que Beneficios O Que Perjuicios Pueden Tener A La Hora De Desarrollar La Enfermedad Que Puedan Desarrollar O Esperemos Que No La Desarrollen Ninguna Y Desde Luego Si Como Usted Dice Aquí Que Se Les Niega O Se Pierden Pruebas Yo Creo Que Esto No Hay Que Venir A Denunciarlo Al Pleno Tiene Usted Desde Pleno Buscáramos Soluciones Inoculpables Porque Usted A lo largo De toda La moción Lo que Hace Es Culpar A la Sanidad Pública Y Considero Que La Sanidad Pública Tendrá Su Parte De Culpa Pero Las Mutuas De accidentes Tienen Que Tener Su Cobertura Legal Con Respecto A La Prevención Entonces Considero Que Es Una Moción Bastante Fuera De Lugar Por Dar Nada Más El Número De Trabajadores Que En El Año 2012 Tuvieron Una Cobertura De Enfermedades Profesionales Fue De 1672 Con Lo cual Esto No Es Nada Nuevo Esto Es Algo Que Está Regulado Y Que Está Legislado Por ley No obstante Nosotros Vamos A Apoyarle La Moción Y Se La Vamos A Apoyar Por Una razón sencilla Porque Cuando Se Le Conteste O Permitir Al Instituto Asturiano De Prevención De Derechos Laborales Entonces Para Nosotros Desde Luego Todo El Respeto Para Los Trabajadores Creo Que Lo Que Necesitan Es Una Buena Información Y Desde Luego No Hacer Un Alarde Político Con La Enfermedad O Con Los Miedos Que Ellos Puedan Tener Que Reconozco Que Ya Bastante Tienen Como Para Que Encima Nosotros Vayamos Metiendo Más Pullitas Por El Medio Señor Garrido No A ver Si lo Dejo Si Buenas Tardes Desde Izquierda Unida No Pretendemos En Ningún Momento Y Sobre Todo En Este Tema En Concreto Hacer Demagogia Si Vemos Que Desde Otros Grupos Y En Este Pleno Sistemáticamente Si Se Hace Demagogia Yo Creo Que Aquí Estamos Mezclando Conceptos No Estamos Ante Una Enfermedad Por Una Epidemia Por Un Contagio Estamos Ante Un Accidente Laboral Así De Claro Un Accidente Laboral Que El Primero Habrá Que Investigar Por Que Se Produce Ese Accidente Y No Estamos Ante Un Problema De Una Empresa Pequeñina Que No Tiene Técnicos Adecuados Que No Tiene Delegados De Prevención Etcetera Estamos Ante Una Empresa Muy Grande Que Es La Responsable Porque Es La Que Contrata Y Tiene Que Tener Un Protocolo Y Tiene Que Hacerlo Cumplir Por Tanto Hay Unas Responsabilidades Muy Grandes De Una Empresa En Concreto Lo Que A mí Me La Sensación De Que En Algunos Aspectos Somos Débiles Ante Los Poderosos Y Poderosos Ante Los Débiles Y En Este Caso Me Da La Impresión De Que La Sociedad Asturiana Por Sus Representantes Va A ser Débil Ante Asturiana Y Poderosos Ante Los Trabajadores Afectados Yo Creo Que Ese Es El Quid De La Cuestión Si Primero Analicemos Que Ha Pasado Y Por Que Se Tomen Las Medidas Correspondientes Y Que Se Depuren Responsabilidades A Quien Corresponda Por El Acidente Segundo Tema Como Consecuencia De Ese Accidente Hay unos Afectados Que Pueden Derivarse En Enfermedades Profesionales Etcétera Eso Lo Hay Que Ver En principio Si Son Contaminados Por Un Producto Que Está Reconocido Como Enfermedad Profesional Lógicamente Debe Reconocerse Como Enfermedad Profesional Y Luego Es Inadmisible Que En El Siglo XXI Y En Un Estado Democrático Y De Derecho Europeo Y Moderno Sucedan Estas Cosas Son Más Propias De Un Estado Tercermundista Y Con Perdón De Esos Estados Tercermundistas Son Más Propios De Un Estado De Esos Que De Nuestro País A Estos Trabajadores Yo Creo Que Hay Que Reconocer El Derecho A Que Los Miren Los Reconozcan Especialistas Especializados En Este Tipo De Enfermedades En Este Tipo De Contaminaciones Por Mercurio Y Nosotros Desde Izquierda Unida Vamos A Apoyar La Moción Por Eso De Que En El Principado Que Tiene Competencias En Salud En Prevención Riesgos Laborales Etcétera Que En El Principado Que Es Donde Me Imagino Que La Comisión Que Se Pide La Moción Va Ahí Se Constituyó Una Comisión Que Ha Pasado En La Empresa Qué Consecuencias Tiene Cuáles Son Afectados Cómo Se Pueden Depurar Las Responsables A Quien Correspondiera Si Las Hubiera Y Cómo Se Puede Susanar No Ya La Enfermedad O La Tara O El Conveniente O El Problema Que Van A Tenir Los Afectados Sino Por Lo Menos Sucranarles Que Ese Problema Que Van Tener Sea Bien Con Ayudas Económicas Bien Con Reconocimientos Bien Con Atenciones Bien Con Lo Que Con Lo Que Sea Conveniente Y Lógicamente Siempre En Contacto Con Los Afectados Que Son Trabajadores Yo Creo Que Es Muy Importante Que Se Abra Una vez Por Todas Una Comisión Que Se Investigue Que Todos los Astrianos Tengamos Que Ha Pasado Y Que Se deponen Responsabilidades Y las Habieses Y Sigo Diciendo Lo Correcto Hay Que Ser Fuerte Con Los Fuertes Y Yo Creo Que Hay Que Ser Débiles Con Los Débiles Y No Al Reves Señor Quiñones Si Nosotros Vamos A Votar En Contra De Esta Moción Y Vamos A Votar En Contra Reconociendo Lamentando En Primer Lugar El Accidente Y Reconociendo Que Los Trabajadores Tienen Todo El Derecho A Ser Atendidos Médicamente Y Todo El Derecho Reconocibles Dentro Del Derecho Laboral Para Que Si Es Un Accidente Laboral Y Hay Una Reprecusión Es Una Enfermedad Profesional Se Le Reconozca Como Tal Pero Vamos A Votar En Contra Porque Primero En La Exposición De Motivos Es Claramente Denunciable Esto Que Se Dice Aquí De Los Médicos Y Del Personal Sanitario Es Claramente Denunciable Vamos Es Para Nota Es Un Panegírico Increíble Que Yo Nunca Vi Tal Cuestión Sin Ninguna Prueba Etcétera Pero Bueno No Voy A Extenderme Mucho En Eso Y Voy A La Parte Dispositiva Esto Es Suplantar A Todo El Mundo Esta Moción Es Suplantar Al Principado Que Es El Que Tiene Las Competencias A Las Mutuas Al Instituto Riesgos Laborales A Los Sindicatos Creo Que Hay Un Sindicato Sin Embargo Poco Atípico Que Va A Defender A Estos Trabajadores Legalmente Es Suplantar A Todo El Mundo El Ayuntamiento De Castrillón En Esta Moción Decide Que Hay Que Formar Un Tribunal Médico Competente Especial En Topsicología Especialidad Que Por Cierto Legalmente Y Oficialmente No Existe En España Con Lo Habría Que Habilitar Especialistas Al Respecto Existen Especialistas En Medicina De Trabajo Existen Especialistas En Medicina Alterna Que Pueden Estar Más O Menos Especializados En Esa También Pues Vamos A Formar Un Tribunal El Ayuntamiento De Castrillón Por Encima De La Sanidad Pública De Los Médicos De Los Organismos Sanitarios De La Consejería De Sanidad De Las Mutuas Decide Que Hay Que Formar Un Tribunal Con Unos Especialistas Que En Principio No Existen En Segundo Lugar Se Dice Que Se Reconozca A Los Trabajadores Que Se Han De Afectados Por Intoxicación El Estatus De Enfermedad Profesional Como Así Queda Reflejada Dicha Enfermedad En El Real Decreto 1299 2006 Esto Es Una Contradición Con La Exposición Que Usted Dijo Que Esto No Estaba Contemplado En La Normativa Laboral Este Tipo De Acidentes O Enfermedad Profesional En Que Quedamos Está O No Lo Está Porque Si Lo Está Como Dice Usted Aquí Mismo No Se Que Tiene Que Tocar El Ayuntamiento De Castrillón Instando A Que Se Desdeclare Una Enfermedad Profesional Al Amparo De Este Real Decreto Cuando Hay Un Procedimiento Perfectamente Tasado Y Un Creación De Una Comisión De Investigación De Todo El Proceso Vamos A Ver Quien En Que Ámbito Se Forma Esta Comisión Quien La Forma Porque Yo No Veo Aquí Quien Forma La Comisión Quien Decide Quien La Forma De Todo El Proceso Usted Los Aspectos Médicos Ya Está Cuestionando La Actuación Médica Las Actuaciones De La Administración Yo Vamos Ante Este Cúmulo De A mi Me Sorprende Que Partidos Que Están Aquí En El Gobierno Regional Apoyen Esta Moción Vamos Es Para Nota También Es Para Nota Quiere decir Está Cuestionando Todo El Funcionamiento El Estado De Derecho Casi Porque Después De Todo Si Todo Esto Funcionara Mal Es decir Si Funcionara Mal La Administración Regional Si Funcionara Mal Las Mutuas Si Los Sindicatos No Bien En Stand By Está La Vía Judicial Si Alguien Se Considera Agraviado Está La Vía Judicial Y Creo Que Se Va A Utilizar Entonces Esto No Deja De Ser Un Oportunismo Para Nosotros Sería Muy Fácil Aprobarla O Abstenernos Quedaríamos Muy Bien Delante Esos Trabajadores Pero Nosotros Queremos Ser Un Partido Serio Y Riguroso Y Lo Que No Vamos Es Apoyar Mociones Absolutamente Demagógicas Demagógicas Sin ningún Rigor Pero es que Sin ningún Rigor De los tres Puntos Todos son Totalmente Fuera de Lugar Absurdos Con especialidades Médicas Que no Existen Con Decretos Que ya Están Vigentes Y que No Es el Ayuntamiento De Castrillón El que Tiene Que Decir Si Esos Trabajadores O No Pueden Acogerse A Ellos Con Comisiones De Investigación Que No Sabe Ni Quién Las Forman Ni En Qué Ámbito Se Forman Entonces Vamos A decir Que No Rotundamente Con El Respeto A Los Trabajadores Y Con El Apoyo A Que Se Reconozca Si Tienen Que Ser Incapacitados Incapacidad Y Todos Sus Derechos Pero Creemos Que No Es La Forma Traer Esta Moción Aquí Al Ayuntamiento De Castrillón Para Con Que No Se Sabe Muy Bien Nosotros No Nos Vamos A Prestar Señor Pozo Quiñones Bueno Voy a Empezar Dándole Gracias A Los Dos Grupos Que Apoyan La Moción Y Luego Le Diré Al Señor Quiñones Mire Yo Tengo Aquí Un Informe Médico Bien Firmado Por Un Doctor Catedrático Acreditado De Topsicología Clínica De La Facultad De Medicina De Valladolid Mire Le voy a Leer Un Poco Solo Del Currículum De Este Doctor Licenciado Medicina Y Cirugía Por La Universidad De Córdoba Profesor Titular De Topsicología De La Facultad De Medicina De Valladolid Responsable De La Unidad Regional De Topsicología Clínica Del Hospital Universitario Río Ortega Ha dirigido 20 Tesis Doctorales Y es El Representante De España En Comités Técnicos De La Unión Europea Y De La ONU O sea Posiblemente A nivel De La Unión Europea Y De La ONU También Digan Que No Existe Esa Especialidad Médica Aquí Está Bueno Creo Que También El Tema De A Quién Se Pide Que Se Forme La Comisión Yo Creo Que Que Sanidad Que Se Forme Una Comisión De Investigación En Referencia A que Asturiana De Zin Tiene Unos Protocolos Internos Yo Dudo Bastante De Los Protocolos Y Dudo Porque Vi Los Papeles Que Dio Asturiana De Zin A La Empresa Insa Para El Tema De Prevención Para La Labor Que Iba A Realizar Y En Ninguno De Los De Los Informes Salía La Palabra Mercurio Sé Que Hay Gente En Esta Sala Ahora Mismo Que Si En vez De Ser Asturiana De Zin Fuese Chema Sur La Causante De La Intoxicación Estarían Cadenada En La Puerta Esperando Que Se Solucionase Este Tema Me Parece Bastante También Bueno Contradictorio Como La Mayoría De Las Cosas Que Suele Hacer Foro Que En Una Comisión De Medio Ambiente Se Preocupasen Por La Salud Pública De Los Asturianos Que Podían Intoxicarse Por Las Diosinas De La Incineradora Y Que En Esta Moción No Se Preocupen Por Los Intoxicados Por Mercurio Al Señor Quiñones Le Diré También Que No Hay Una Contrariedad En En El En El Texto De De La Argumentación De La Moción Si Digo Que Existe Reconocida Esa Enfermedad En Un Anexo Del Año 2006 Creo Que Dije Como Enfermedad Profesional Bien Lo Que Pido Es Que Se Le Reconozca A Los Trabajadores La Enfermedad Laboral Que Tienen Porque Esa Enfermedad Si Que Está Reconocida La Sintomatología Que Tienen Estos Trabajadores Dentro De Para Reconocer Una Enfermedad Laboral Está Todo Estipulado Y La Sintomología Las Analíticas Clínicas Y Demás Diagnósticos De Estos Trabajadores Si Que Dice Que Tienen Una Intoxicación Aguda Subaguda Por Mercurio Lo Que Yo Le Pido A La Sanidad Pública Asturiana Es Que Aclare La Cantidad De Negligencias Que Está Haciendo Con Estos Trabajadores Retrasándoles Y Posponiéndoles Las Citas En Los Especialistas Derivando Las Analíticas A Clínicas Privadas La Candidata Número Uno Del Partido Socialista Por El Occidente Dijo Que La Sanidad Pública En Asturias No Se Tocaría Que No Haríamos Como En Cataluña Que Cerraríamos Quirófanos Ni Derivaríamos A Mutuas Y Clínicas Privadas Ellos Están Derivando A Clínicas Privadas De Ophthalmología A Los Trabajadores La Ophthalmología En Asturias Es mala Porque La Clínica A las Que Los Derivan Es El Presidente Es El Director De Ophthalmología De Luca Las Analíticas De Sangre Empezaron Mandándose Aquí A los Laboratorios De Silicosos Venían Firmadas Y Selladas Ahora No Vienen Firmadas Y Selladas Yo Y Que Se Demuestre El Por qué A estos Trabajadores No Se Le Reconoce Realmente La Enfermedad Que Tienen Cada Uno Luego Que Vote En Conciencia Y Lo Valore Y Como Le Dije Antes Señora María Jesús Le Agradezco Su Apoyo Señora Rosena Yo De Verdad Señor Pozo Haría Una Reflexión Porque Usted No Cree Nada Fío No Cree Los Médicos No Cree La Sanidad Pública No Cree En La Asturiana No Cree En Los Protocolos No Usted No Cree Nada Vamos Agnóstico Mayor En La Vida Pero Vamos A ver Independientemente Que Nosotros Vayamos A Apoyarle La Moción La Apoyamos Por Respeto A Los Trabajadores Pero ¿Sabe Lo Que Más Nos Preocupa Nos Preocupa El Que Pueden Estar Engañados Y Podemos Que Están En Todo El Derecho De Tener Pero Lógicamente Cuando Hay Un Accidente De Trabajo No Siempre Deriva En Una Enfermedad Profesional No Siempre Deriva En Una Enfermedad Profesional Y Lo Ideal Sería Que No Derivara Porque Las Consecuencias Del Mercurio Lógicamente Todos Lo Sabemos Pero Vamos A Ver Si Pedimos Todas Estas Prorrogativas Especiales Para Las Enfermedades De Mercurio Enfermedades Causadas Por Agentes Químicos En Lista Enfermedades Profesionales Revisadas En El Año 2010 Que Va Pasar Cuando Vengan Los Enfermos De Silicosis Los Afectados Por El Plomo Los Afectados Por El Cadmio Que Vamos A Hacer Una Normativa Específica Para Cada Uno Cuando Ya Está Todo Reglamentado Y Todo Valorado A A Lo Que Me Preocupa A Mí Lo Que Me Preocupa Toxicología 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 Debe de saber Usted Que Cualquier Trabajador Independientemente De La Cobertura Sanitaria Que Tenga Cuando Termina Su Relación Laboral En La Empresa Tiene La Obligación Legal De Tener Sus Archivos Treinta Años Después De Disposición Que Haya Tenido El Trabajador Sea Momentánea O No A mí Lo Que Me Preocupa Es Lo Que Dice Usted Es Que El Principado Manda Analíticas A Clínicas Privadas Vamos A ver Hay Algunas Analíticas Que No Se Pueden Asumir Dentro De Los Laboratorios Del Principado De Asturias Y Hay Que Mandarlos A Otros Sitios Si Las Dejamos En Las Las Que No Las Firman Si Las Mandamos A Empresas Privadas Tampoco Vamos A ver La Cobertura Sanitaria Pública Que Se Está Dando Estos Trabajadores Es Siquiera Excepcional Por Una Razón Muy Sencilla Porque Estos Trabajadores Están Recibiendo Una Atención Sanitaria En El UCA Que En Otras Contingencias De Este Tipo No Están Recibiendo Otros Trabajadores Y La Diferencia Es Que Esa Contingencia La Paga La Mutua Y La Otra Contingencia La Pagamos Todos Y No Es Que Desde La Consejería De Sanidad Estemos Haciendo Recortes Como Dice Usted Que Estamos Haciendo Lo Mismo Que Está Haciendo La Sanidad A Nivel Nacional No Es Completamente Diferente No Tiene Nada Que Ver O sea Mezcla Unas Cosas Con Las Otras No Tiene Nada Que Ver El Factor Fundamental De Esto Cuál Es Hay Unos Trabajadores Que Han Tenido Una Intoxicación Esa Intoxicación Produce Una Impregnación En Su Cuerpo Esta Impregnación Puede Pasar Dos Cosas Una Que A lo Largo De Tiempo No Derive Ninguna Enfermedad O Que Por Desgracia Esta Impregnación Produzca Una Enfermedad Profesional Pero Todo Esto Está Sí Mismo Porque No Representa Nadie Y A partir De Ahí No Engañemos A Los Trabajadores No Hace Falta El Respeto No Perdón Que No Hace Falta El Respeto A Nadie No 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 Yo No Falto El Respeto No Lo Digo Desde 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 El Cariño Sin Ningún Problema Mejor Evitarlo Mejor Evitarlo Bien Le Pido Disculpas Si Le Ofendido Señor Pozo Vale Bien Entonces La Apoyamos Por Tranquilidad De Los Trabajadores Pero No Mezclemos Las Cosas Porque Esto Va A Crear Expectativas A Algunas Personas Que Al Final No Van A Conseguir Lo Que Se Pretende Que Lle La Declaración De Enfermedad Profesional De Verdad Y Para Terminar El Mercurio Lo Hay De Dos Clases No Hagamos Nosotros Uno Tercero Y Le Pongamos El Nombre De Mercurio Político Porque No Nos Interesa Ninguno Señor Quiñones brevemente Vamos A ver Señor Roteo Usted Me Habla De Un Catedrático Y Hay Catedráticos De Todo Tipo Una Cosa Son Los Catedráticos Y Otras Son Las Especialidades Médicas Reconocidas Quiero Es decir Que No Tiene Nada Que Ver Una Cosa Con Otra Entonces Eso Es La La Realidad Pero Bueno Más Allá Del Debate Formal Quiero Decir Esta Moción Se va A aprobar Es Obvio No Va A salir Aprobada Veremos Y Probablemente Cara A los Trabajadores Pues Los Dos Partidos Que Nos Apoyamos Seremos Los Malos Bien Dentro De Unos Meses Veremos A ver Si El Pronunciamiento De Esta Moción En El Ayuntamiento De Castellón Que Parece Tiene Un Partido Que La Verdad Que Ni Me Acuerdo El Nombre Ahora Parece Ser Pero Bueno Bueno Hombre Bien Creo Que Han Creado Un Partido Que No Me Acuerdo Bueno Vale Bien Pues Entonces Ni Lo Mencione No Hace Falta Faltar No Digo Que Tienen Un Partido Que No Me Acuerdo El Nombre Bueno Y El Suyo Era El Partido De Los Trabajadores No Por favor En el Público Silencio Al Final Ya saben Que La Palabra Se Da Al Público Al Final Del Pleno Para Que Intervengan Bueno Creo Que Está Integrado Representando Según Leí Por La Prensa En Un Partido Aunque Usted Efectivamente Inicialmente Se Presentó Las Listas De Foro En El Partido Que Abandonó Posteriormente En cual No Entra En Diálogo Por favor Bien Pues No Lo que Quiero Decir Yo Es Que El Ayuntamiento De Castrillón Apruebe Esta Moción A Nuestro Juicio Un Puro Dislate Un Puro Dislate En Los Tres Apartados Un Puro Dislate Veremos A ver Y Ojalá Me Equivoque Ojalá Me Equivoque Veremos A ver En Qué Cambia La Situación En Relación A Estos Trabajadores Veremos A ver Dentro Unos Meses En Qué Cambia La Situación Estos Trabajadores Tienen Que Ser Amparados Por La Sanidad Pública Tienen Que Ser Amparados Por Las Mutuas Tienen Que Ser Amparados Por La Legislación Sobre Todo Y En Último Caso Por La Justicia El Que El Ayuntamiento De Castrillón En Una Moción Que Paren Etcétera Etcétera Las Vías Van Por Otro Lado Y Las Vías Van Por La Sanidad Por El Instituto De Riesgos Laborales Por Las Mutuas Y En Su Caso Por La Justicia Y En Su Caso Por La Justicia Porque Si Ya No Creemos En Nada De Eso Entonces Apaga Y Vámonos Si Es Que El Ayuntamiento De Castrillón Tiene Que Decidir Cómo Se Forma El Tribunal Que Hay Que Reconocerles La Enfermedad Profesional Al Amparo Del Real Decreto Y Que Después Hay Que Formar Una Comisión De Investigación Que No Se Sabe En El Ámbito De Quién Ni Quién La Va A Formar Ni Para Qué Exactamente Estamos Entonces Buenos En Este País Si Todo Este Proceso Tiene Que Estar Amparado Desde Ayuntamiento De Castrillo Bueno Yo Si Me Gustaría Decir Si Ahora Le Doy La Palabra Y Cierra Usted Señor Garrido Vamos A ver Yo Estuve Con El Director General De Salud Pública Y Tengo El Informe De Todas Las Conclusiones Esto No Es Solamente Un Accidente Hay Varios Focos En La Fábrica De Mercurio Hay Trabajadores De Plantilla De Años Con Niveles De Mercurio Que No Son Normales Que No Son Los Que Tienen Que Tener Y Aquí El Problema Es Más Grave Esto No Fue Simplemente Un Accidente Y Lo Que No Se Puede Permitir Es Que La Industria A La Que Todos Necesitamos Y Que Es Fundamental No Cumpla La Legislación Y No Se Haga Compatible Con La Salud Con El Medio Ambiente Y No Cumpla La Legislación La Legislación Es Para Todos Y Para Todas Se Llame Gran Multinacional Se Llame Como Demonio Se Tenga Que Llamar Pero Lo Que No Es De Recibo Es Callarnos La Boca Y Permitir Que Pasen Las Cosas Que Pasan Aquí Hay Gente Que Protesta Por Olores De Fábricas Estamos Ante Un Caso Muy Grave Y Es Que Hay Distintos Focos En La Fábrica En Tajos Normales De Siempre Trabajadores De Plantilla De Años Que Están Metiendo Para Otros Sitios Porque Sus Niveles Son Más Altos De La Cuenta Y Eso Es Lo Que Hay Que Decir Y Por Supuesto Que Queremos Que La Asturiana Se Quede Aquí Faltaría Más Si Es Que Sin La Asturiana Tendríamos Un Montón De Parados Más Y Posiblemente No Haríamos Ni El Presupuesto Municipal Sin Su IAE Pero Es Que Tiene Que Ser Compatible Con Nuestra Salud Con Las Leyes Que Están Para Cumplir No Las Tenemos Que Cumplir Solamente Los Ciudadanos De A pie Y Todo El Mundo Aquí Tiene Que Ser Por El Libro La Legislación Es Para Todos Es Que Esto Es Lo Que No Es De Recibo Tratándose De Un Poderoso Nos Callamos Todos Si Fuera Un Pringao Hablando En Plata Como Se Habla Por La Calle Estaríamos Todos A Saco No Señores No No Es Así Cada Palo Que Aguante Su Vela Tienen Que Cumplir La Legislación Y Tienen Que Tener Las Cosas Como Las Tienen Que Tener Y No Es Incompatible Una Industria La Creación De Empleo Y El Cuidar La Salud Y El Medio Ambiente Y Mientras No Nos Hagamos A La Idea De Que Esto Tiene Que Ser Así Pues Serremos Una República Bananera Es Que Nos Valdrá Todo Con Tal De Tener Empleo Pero De Que Vamos Señor Quiñones Si Fuera Este Intoxicado Quien Lo Vería O Yo Estaría Haciendo Lo Mismo Que Hacen Estos Trabajadores Y Los De Lo Que Les Corresponde No Hombre Vamos A Poner Un Poco De Orden Es Que Ya Está Bien Y Justicia Justicia Yo Que Quiero Que Le Diga Si Viendo Lo Que Vemos De Que No Hay Motivos Para Bárcenas Con Fiscal De Que Llevaría Mucho Tiempo Yo No Me Fío De La Justicia En Este País Así Simplemente Se Lo Digo No Me No Como Todas Las Demás Exactamente Igual Que Todas Las Demás Y Tengo Derecho A Tener La Opinión Que Tengo Como Cualquier Ciudadano Aquí No Hay Nada Intocable Ni El Rey Y Luego Usted Dice Letal Pues Aquí Se Le Pide Al Principado Que Haga Una Comisión Que Decida Ellos Que Miembros Solo Faltaría Que Le Dijéramos Nosotros Que Miembros Tiene Que Meter Para Esa Comisión Si Lo Que Se Le Dice Que Cree Una Comisión Que Diga El Principado La Junta Del Principado Quien Tiene Que Ser Miembro De Esa Comisión Si Es Que Aceptan Formarla Que Lo Dudo Pero Serían Ellos Quien Decidieran Quien Tenía Que Estar En La Comisión Nosotros De que Nosotros De Que Vamos A Imponerlo Solo Faltaba Pero Bueno Las Cosas En Su Sitio Y Ojito Esto Fue Un Accidente Pero Por Qué Y Debido A Qué Y Por Qué Hay Más Focos En La Fábrica Y Por Qué Hay Más Gente Con Niveles Que No Corresponden Señor Garrido Si Yo No No Si Igual Que Teo No Pero Quizá A Estas Alturas De Mi Vida Y Ante Todo Lo Que Veo Diariamente Yo Soy Uno Que No Creo Casi En Nada No Creo Casi En Nada Ya Dudo Muchas Veces Hasta De Creer En Mismo Bien Yo Creo Que Aquí Yo No Comparto La Opinión De Algunos Que Han Intervinido O Alguna En El Sentido Que Es Una Moción Oportunista Yo Creo que No Porque En principio Esto No Ha Ocurrido Antes de Ayer Porque Si Se Ocurrente De Ayer Y Hoy La Presenta Coño Al Hilo Dos Acontecimientos Van Una Moción Y Me Subo Al carro Sería Oportunista De Esto Ya Ha Pasado Muchos Meses Muchos Meses Y El Tema Sigue En Candelero Será Que No Se Ha Solucionado Como Es Debido Y Todavía No Se Saben Las Consecuencias Por Tanto No Creo Que Sea Una Oportunista Para Nada Lo Que Si Es Verdad Es Que Se Puede Estar Más De Acuerdo O No O Discrepar De La Parte Expositiva De La Moción Que Ahí Donde Se Mete Con No Se Que Gente Etc Ahí Podrás Estar Más De Acuerdo Compartir O No Compartir Pero Los Tres Puntos Que En Concretan La Moción Son Muy Claros Son Muy Claros Y El Que Quiere Tergiversar Que La Tergiversar Pero Dice Las Cosas Muy Claras Muy Claras Y No Tiene Ningún Problema Si Alguien Las Quiere Realizar A Quien Corresponde Y Dice El Primer Punto Que Los Trabajadores Que Han Sufrido Un Accidente Porque Fue Un Accidente De Entoxicación De Mercurio En Una Empresa Determinada Ese Es El Tema Que Se Reconocidos Es Por un Tribunal Médico Es 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 Hay Diferentes Análisis Diferentes Reconocimientos Incluso Contradictorios Es Verdad Y Esto va Dirigido Al Gobierno Del Principado Asturias Al Principado Si En El Principado No Hay Competente Para Elegir Un Tribunal Médico Es 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 Bueno Como Fue A A Probaro Y Si Lo Quieren Llevar A Caro Que Me Que Lo Posiblemente Especialistas En Psicología En España Tiene Que Haber Muchos Para Nombrar Perfectamente Gente Entendida Este Tema Si Es Que En Oviedo Nuestro Gobierno Es Incapaz De Decidir Que Tribunal Médico Experto Podría Valorar A Estos Trabajadores En Segundo Punto No Hice Nada Nada Más Que Si Son Reconocidos Como Enfermos Del Mercurio Se Les Reconozca Como Una Enfermedad Profesional Que Es Lo Corresponde Si Es Que Hasta Ahora No Son Reconocidos Dice Que Si El Tribunal Es Médico Lo Reconoce Que Se Reconozca Por Tanto Es Una Cosa Coherente Con El Punto Primero Ni Más Ni Menos No Hay Tampoco Por Darle Vuelta Al Tema Que No Se Pide Gran Cosa Y En Tercer Punto Pide Una Cosa Vivo Al De Esa Empresa Y Pude Haber Sido Afectado O Pude Ser Afectado Paso Mañana Porque A mi Me Está Preocupando En Vivir Al De Estas Empresas Que Puede Suceder Lo Que Sucedió En Países Tipo India Japón Etc Por Tener Una Empresa Que No Sabemos Que Protocolos Hay Y Si Se Cumple Es Protocolos Yo No Quiero Dar En Empresa En Japón Viviendo Al A mi Familia No Quiero Que Lo Suceda Esto Entonces Yo Quiero Que Se Investigue Porque No Sabemos Que Ha Pasado No Lo Sabe Nadie Si No Hay Ninguna Responsidad Pues No Pasa Nada Se Hizo Una Investigación De Una Comisión De Técnicos Que Relacionado Con Los Trabajos Y Todo Relacionado Con El Accidente Que Es Lo Correcto Y Se Depone Responsable Si Las Hay Si No No Pasa Nada Si Todo Fue Fetén Pues Todo Fue Fue Una Desgracia Fue Una Desgracia Pero Que Se Investigue Lo Toda Población Que Vimos Alrededor Hombre Yo Creo Que Si No Hay Nada Que Ocultar Como Dice Tengo La Moción Pues Que Se Hacen Para Otras Cosas Yo No Se Si El Caso Marea Es Muy Importante Pero Todos los grupos Pidieron Una Comisión De Investigación Del Caso Marea Un Proceso Corrupción Será Importante Pero Esto Efecta La Salud No De De Trabajadores De Todos Los Que Vivimos En Este Municipio Sobre Todo Las Zonas Que Vivimos Pegados Hayas Como Raíces Nuevo La Maruca Etc Y San Juan Que Son De Nuestro Municipio Por Tanto Yo Quiero No Solo Ya Como Responsable Político Aquí En Este Ayuntamiento Sino Como Vecino De Este Municipio Y De Esa Pese Que 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 Ha Pasado Si Se Una Exposición Oportunista Ni Mucho Menos Sino Sencillamente Que Se Aclare De Una Vez Por Todas Lo Que Ha Pasado Y Se Depuen Responsabilidades Nada Más Y Yo Creo Que Deben Estar Todos Ahí No Lo Entiendo Por qué Se Puede Negar A Eso Porque Tiene Que Si Vivirían A gustos Viendo Lo Que Está Pasando Porque Pasó Mañana Puede Pasar Cualquier Desgracia Bien Votos A favor Ocho Izquierda Unida Tres PSOE Uno Nascrito Votos En Contra Tres Foros Seis PP Siguiente Punto Expediente 2009 Barra 2013 Grupo Municipal Izquierda Unida Moción Para El Mantenimiento De Los Juzgados De Paz Y Los Registros Civiles Mar Buenas tardes A todos Y A todas Paso A dar Lectura A la Exposición De Motivos De La Moción El Origen De Los Juzgados De Paz En España Se Remonta A la Constitución De Cádiz De 1812 Desde Hace Más De 200 Años Los Jueces De Paz Velan Por La Armonía Entre Los Vecinos Mediando Entre Sus Iguales Para Poner Paz Y Preservar El Orden Entre Ellos Y Todo ello Con Una Amplia Satisfacción De Las Partes Que Saben Que Disponen De Una Forma De Justicia Cercana Y Partida Por Un Vecino De Amplio Y Respetado Consenso Que Les Habla De Una Forma Cercana Y Además De Una Forma Totalmente Gratuita De La misma Manera Los Registros Civiles Municipales Al Frente De Los Cuales También Está El Juzgado De Paz Del Lugar Guardan Celosamente En Sus Libros La Historia De Nuestros Pueblos Desde 1875 Nacimientos Bodas Separaciones Divorcios Y Defunciones Recogen También Los Es El Juez De Paz Junto Con Los Funcionarios De Justicia O Habilitados Quien Lo Atiende Lo Custodia Y Pone Al Día Desde Su Llegada Al Gobierno El PP Se Ha Empeñado En Recortar Y Suprimir Derechos A Los Ciudadanos Y La Justicia Accesible Y Gratuita Ha Sido Uno De Ellos En La Propuesta De Reforma De Ley Del Poder Judicial Y Demarcación De Planta Judicial Se Propone Abiertamente La Desaparición De La Justicia De Paz Apostando Por La Profesionalización De La Administración De Justicia O Lo Que Es Lo Mismo La Privatización La Prevista Abolición De La Justicia De Paz No Conlleva Otra Cuestión Que La De Alejar La Justicia Del Amito Municipal Del Viejo Ideario De Una Representación Lo Más Cercana Posible Al Ciudadano Y Del Alejamiento De La Participación Ciudadana En Las Instituciones En Este Caso La Administración De Justicia En La Exposición De Motivos Se Aluden Principalmente Dos Argumentos En primer Lugar La Trantaída Y Llevada Falta De Profesionalización Del Juez De Paz La Constitución Española Dispone En Su Artículo 117 Que La Justicia Emana Del Pueblo Y Se Administra En Nombre Del Rey Por Jueces Y Magistrados Integrantes Del Poder Judicial Independientes Inamovibles Responsables Y Sometidos Únicamente Al Imperio De La Ley Sin Que Se Hiciera Referencia Alguna A Su Necesario Carácter Profesional No Se Dice Ni De Este Artículo Se Deduce Que La Justicia Tenga Que Tener Exclusivamente En Todas Sus Instancias Y Categorías Un Necesario Carácter Profesional Solo Quienes Desconocen Las Funciones De Estos Órganos Jurisdiccionales Y Su Incarnación En El Poder Judicial Pedirían Su Abolición Sin Reformar La Constitución La Voluntad De La Traída Profesionalización De La Administración De Justicia A Lo Único Que Hacía Referencia En La El Orgánica Del Poder Judicial Era Que La Indicación De Profesionalidad Se Refería A La Dedicación Con Exclusividad Del Ejercicio De Una Actividad O Función Razón Por La Cual El Juez De Paz No Lo Era Ya Que Tendría Que Buscar En Otra Profesión Su Sustento Y Nosotros Apostillamos Y En Muchas Ocasiones Incluso Su Formación Los Juzgados De Paz No Están Contemplados Por Su Carácter Lo Segundo Que Lo Primero El Juez De Paz En Sus Atribuciones De Juzgar Y Ejecutar Lo Juzgado Conjuntamente Con Las Explicaciones Tendentes A La Satisfacción De Los Litigantes En La Medida De Lo Posible Mediante El Pronunciamiento En El Mismo Lenguaje Y A La Misma Altura Que El Administrador Así Como Su Posterior Ejecución Si Fuese Necesaria No Cabe La Menor Duda Que En Su Conjunto Ofrece Una Posibilidad De Acercar Las Resoluciones Y Las Controversias De Pequeña Entidad Que Se Presenten En La Vida Diaria De Los Ciudadanos En Este Sentido Se Ha Pronunciado La Señora Vivian Reding Vicepresidenta De La Comisión Europea De Justicia En La Firma De La Carta Europea Del Juez Lego Señalando Estas Funciones Y Aquellas Otras Conciliadoras Dejando Para Las Jueces De Carrera Los Asuntos De Mayor Complejidad El Segundo Argumento Para Acabar Con La Justicia De Paz Está Basada En La Desaparición De Los Registros Civiles El Gobierno Habla De Desjudicializar El Registro Civil Cuando En Realidad Lo Quieren Decir Es Privatizar Entregando Un Servicio Público A Los Servicio De Su Localidad Que De Ser Actualmente Próximo Y Gratis Conllevaría Todo Lo Contrario Lejanía Y Encarecimiento Del Mismo Modo Creemos Que Es Arbitrario E Injusto Por La Siguiente Se Privatiza Un Servicio Público Se Regala Un Servicio Público Se Ponen Todos Nuestros Datos Registrales Presentes Y Futuros En Manos De Personal No Funcionario Y Se Se Legisla En Beneficio De Los Ciudadanos Sino Que Se Establece Un Nuevo Sistema Para Dotar De Recursos A Los Registradores De La Propiedad Mercantiles Y Notarios Bajo El Paraguas De Integrar Las Actualmente Dispersas Oficinas Del Registro Dentro De Las Entidades Más Complejas Y Capaces Las Cuales Mediante La aplicación De Criterios Organizativos Basados En Ideas De Especialización Distribución De Tareas Coordinación Y Cooperación Puedan Asumir Con Plenas Garantías Los Enormes Cambios Estructurales Diseñados No se Tiene En Cuenta Que Precisamente La Grandeza Del Registro Civil Es Su Dispersión Que Como Tela De Araña Cubra Toda La Población De Forma Cercana Y Con Trámites Muy Sencillos Además Los Registros Parroquiales Conjuntamente De Sus Pobladores Sin Consultarles Las Quejas Por Parte De Los Ciudadanos En Relación Al Servicio Prestado Por Los Registros Civiles Incardinados En Las Medianas Y Pequeñas Poblaciones Son Escasas Y De Poca Entidad Por Lo Contrario Si son Considerados Muy Cercanos Para Sus Trámites Habituales Por ello Izquierda Unida Atendiendo La Asociación De Jueces De Paz Del Principado De Asturias Ajupas Une Su Voz A La Gran Mayoría De La Comunidad Judicial Para Exigir La Retirada De La Propuesta De Reforma De La Ley Del Poder Judicial Y Mantener Y Mejorar Una Justicia Accesible Y Gratuita Por ello El Grupo Municipal Izquierda Unida Eleva Al Pleno Esta Moción Proponiendo El Siguiente Acuerdo Solicitar Al Presentes Por Ley Desde Hace Más De 200 Años En Las Poblaciones Y Municipios Sin Juzgado De Primera Instancia E Instrucción Dactado De La Presente Moción Al Gobierno Central Al Gobierno De Comunidad Autónoma Y A Los Grupos Parlamentarios Del Congreso De Diputados Y del Senado Intervenciones ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 3 Foro 1 No Ascrito ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 Partido Popular Señor Guiñones Bien El Partido Popular se ha abstenido en este punto por una cuestión que ya venimos reiterando hace tiempo que es que estamos ante un borrador ni siquiera ante proyecto consolidado de ley que se debate en el Congreso de los Diputados donde todos tenemos representación y es donde deberíamos trasladar nuestras posiciones políticas o nuestras posibles enmiendas discrepamos obviamente de algunas afirmaciones como es que se va a la privatización de la justicia en fin estamos reformando para tratar de adelgazar también la administración pública nosotros no queremos que se quite el juzgado de paz en nuestro consejo en principio pero de eso no quiere decir que se deduzca que los juzgados de paz son gratis total los juzgados de paz tienen unos alquileres que por ejemplo de Castrillón está pagando el ayuntamiento de Castrillón tienen unos funcionarios aunque los jueces en sí no cobren unas mínimas dietas hay funcionarios hay locales hay gasto corriente que no hacen que sean gratis porque en la exposición se dice que es que los juzgados de paz no tienen coste alguno si tienen coste como que no tienen coste como todo entonces este país tendrá que aquilatar tanto el aparato administrativo como el aparato judicial que sea lo más eficiente posible es decir que preste el mejor servicio la mejor calidad al menor coste posible porque la vida va por ahí nos guste o no en todo en la economía en la empresa en la eficiencia de las administraciones públicas entonces bueno quiere decir lo que no podemos es querer tenerlo todo en todos los sitios y sin coste aparente que si tiene coste entonces muy bien Castrillón además por su por su por su número de habitantes pues probablemente merezca tener tener un un juzgado de paz y en ese sentido nosotros no nos vamos a oponer porque con nuestra abstención hiciera cualquier grupo lo que hiciera aparte del proponente que obviamente votaría a favor esta moción iba a salir adelante luego nuestra abstención posibilitaría en cualquier caso que esta moción saliera adelante aunque discrepamos tanto del ámbito que se discute como de la exposición de motivos como de algunas otras afirmaciones por tanto hay que tener en cuenta que si queremos combatir el déficit público si todo el mundo está pidiendo y toda la gente está pidiendo que hay que adelgazar el Estado que hay que adelgazar el aparato burocrático los funcionarios los cargos políticos etcétera eso implica una reforma total a todos los niveles entonces lo que no podemos es quererlo todo y encima pues quererlo todo aparentemente gratis ¿no? estos juzgados tienen su misión tienen su historia como otras cosas tienen su historia también y algunas se mantienen y otras desaparecieron pero pero eso de decir que los juzgados de paz son no tienen coste no tienen coste mira a ver la partida que paga el ayuntamiento de Castrillón para el alquiler del local ¿quién paga los funcionarios que están en el juzgado de paz? claro que tienen coste obviamente en nuestro caso ya digo nosotros queremos que el juzgado de paz de Castrillón se mantenga pero no se pueden hacer afirmaciones gratuitas de que no, no aquí tenemos los juzgados de paz y no tienen coste alguno pues a lo mejor en núcleos de población de 100 habitantes de 200 habitantes municipios que seguramente deberían de ser de tender a fusionarse pues no se pueden mantener más entidades administrativas y eso es así por mucho que nos duela y por mucha historia que haya detrás porque todo tiene un coste y el coste soportable es el que es señor Quiñones llevamos 200 años ¿me quiere usted decir que ahora mismo cualquier ciudadano o ciudadana de Castrillón va a buscar su partida de nacimiento o de defunción o de tal y el coste es cero está muy claro a qué se dedican algunos y a quién se pasan y con quién se privatizan las cosas ahora para los registradores para los notarios qué casualidad y el registrador cuando queramos un certificado de esos una partida de esos pagamos o al notario está muy claro cuando ahora es gratis gratis que ya lo pagamos en impuestos no nos confundamos pero de todas maneras está equivocado porque ya su partido no dice eso mire hoy en la nueva España mire a ver si le pasan las noticias más directamente porque habló de los ayuntamientos etcétera dice el tamaño de la administración pública española es menor que el de la media de los países de la OCDE y el enorme aparato burocrático de la administración tampoco es tal dijo la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santa María el 21 de junio mire a ver porque ya ese discurso era la oposición no ya no es en el gobierno y el señor Cristóbal Montoro toda aquella interpretación de que hay una España ingobernable en términos presupuestarios porque hay demasiados ayuntamientos y porque tenemos un estado de autonomías de las autonomías no es así ustedes ya han cambiado el discurso eso lo decían en la oposición mire a ver si le mandan el boletín y lo ponen al día porque ese discurso se ha caído el caso es gobernar para los que tengo que gobernar y darles los negocios y ir deshaciendo todo lo público y lo que era un funcionario de un juzgado de paz con un trabajo estable con un sueldo digno con un tal pues no creo recordar que el presidente de gobierno es registrador de la propiedad y el señor Gallardo anda como de notario o algo así pues es que se les ve el plumero a la legua se les ve el plumero a la legua es indecente simplemente para mi opinión indecente y ya no hablemos de las tasas por presentar los juicios ni de la famosa en contra de lo que dice la constitución que la justicia es para todos y demás y demás porque ustedes mucho defender la constitución pero cuando les interesa y para lo que les interesa señor Pozo no no tiene la palabra el señor Pozo luego se la doy bien el concejal no ha escrito vota a favor de esta moción porque piensa que al ciudadano no se le puede quitar alguno de los pocos privilegios que puede tener que es un jugado de paz y que sea gratuito si queremos adelgazar los gastos del Estado podríamos empezar suprimiendo el Senado podríamos empezar suprimiendo los cargos de confianza podríamos empezar suprimiendo los asesores los coches oficiales y las dietas no creo que a un vecino de Castrillón le guste mucho la idea de suprimir su juzgado de paz al que puede ir a solicitar cualquier cosa y que encima es próximo y gratuito yo le haría una precisión señor Pozo no es un privilegio es un derecho usted me había pedido la palabra no usted entonces por una cuestión de orden creo que yo lo intento cuando se debaten unas cuestiones y aprovechando además que cierra el turno el equipo de gobierno se recurre permanentemente a unas últimas intervenciones demagógicas la última llamando indecente al presidente del gobierno y al ministro de justicia yo he dicho que me parece indecente la privatización de los juzgados de paz perdón perdón no ni perdón ni nada el acta estará en el próximo pleno está en el próximo pleno y usted dijo que como era uno registrador de la propiedad y otro notario era indecente lo que estaban haciendo en relación a que estaban beneficiando sus propias profesiones eso se dijo de esa manera se entendió todo el mundo y me parece que ya está bien que ya está bien que ya está bien yo creo que no estoy en ese sentido metiéndome a nivel nacional que podría meterme también con determinadas cuestiones de tal y mucho menos mucho menos llamando a un ministro y al presidente del gobierno indecentes me parece que se está pasando la alcaldesa con sus actuaciones vale ha terminado era por cuestión de orden por cuestión de orden bueno pues ya está por cuestión de orden yo he dicho que me parece indecente lo que se está haciendo con la privatización de los juzgados y lo repito lo afirmo y lo mantengo y me parece indecente tantas cosas y me parece indecente que se atrevan a dar ustedes lecciones de ética a nadie me parece indecente teniendo la que tienen encima y estando haciendo lo que están haciendo porque hasta el presidente del tribunal constitucional es lo nunca visto militante del partido popular o sea están con todo copado indecente es que no permitan hablar a los demás que todos los demás indecente es que una manifestación sea catalogada de inconstitucional indecente es todo el desmantelamiento del estado de derecho el estado social que había en este país trabajado y currado por la gente de a pie no por ningún partido sino por la ciudadanía que en menos de dos años no tengamos nada por lo que tanto tanto se ha luchado en este país eso sí que es indecente lo digo y lo mantengo indecente es que ustedes digan tres rayas rojas y ahí están las entrevistas de Rajoy sanidad educación y pensiones que están haciendo indecente es su comportamiento indecente así de claro señora Rosel y finalizamos no bueno nada más el comentar con lo que dice el señor Quiñones de que se abstienen porque es un anteproyecto a nosotros los anteproyectos del Partido Popular nos dan pavor hablamos del anteproyecto de la reforma laboral que ahí está del anteproyecto de la ley de educación y por no hablar de más anteproyectos que luego se derivan en proyectos reales que gestionan a través de reales decretos sin consensuar con nadie véase pensiones véase todas las cosas que están pasando yo desde luego este gobierno lo llamaría el gobierno de las mareas la marea verde la marea blanca tiene que venir un tsunami para que la gente se entere del PP que los ciudadanos estamos hasta el moño de cómo gobiernan ustedes este país estamos ya está ya está porque nadie vamos a ver por qué no toman el turno en el debate les doy la palabra no quieren y luego usted hace señora alcaldesa yo lo único que estoy perdón perdón estoy por qué no estoy bueno es que me interrumpas también te digo si el talante del PP le he dado la palabra no vale yo les doy la palabra para el turno alguna intervención debate no sé qué usted claro es lo de todos los plenos justificación del voto y pumba mete el debate lógicamente los demás se tienen se sienten aludidos y les responde pero esto no es así señor Quiñones si quiere debatir estamos aquí hasta las 10 en el turno de debate pero en el de justificación de voto no vamos a ver señora alcaldesa yo la señora la señora portavoz del Partido Socialista no justificó ningún voto simplemente se dedicó su intervención a meterse con el Partido Socialista vamos a ver usted sabe y tiene ahí el reglamento que por alusiones usted puede la otra persona que se sienta aludida puede responder pero responder por alusiones es un momento como hizo esta señora Rosel fue un segundo pero no me venga usted ahora a responder con mítines porque no haber intervenido en el debate bueno si usted alude al Partido Socialista y a cosas de esas pues estamos siempre las mismas déjelo estar si no va a ningún lado siguiente punto expediente 578 barra 2012 corporaciones municipales renuncias y otras renuncia de don Enrique García Fernández a su condición de concejal del Ayuntamiento de Castrillo bien con los antecedentes que figuran en la propuesta y que se harán constar en el acta el pleno de la corporación debe quedar enterado en primer lugar de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Castrillón efectuada por Jorge García Fernández candidato que ocupaba el octavo lugar de los ocho que fueron proclamados electos en la lista presentada por Izquierda Unida Los Verdes a las pasadas elecciones municipales de 22 de mayo de 2011 queda también enterado de que procede solicitar a la Junta Electoral Central su sustitución proponiendo para cubrir la vacante a la persona que ocupaba el puesto número decimoprimero en la citada lista y que es María del Carmen García García una vez que se han producido las renuncias del candidato número 9 de la citada lista Laureana López Rivas y a ser proclamado electo como concejal del Ayuntamiento de Castrillón y de que hubiese tomado posesión de su cargo en el Pleno Corporativo de 27 de diciembre pasado la candidata número 10 María del Carmen María del Mar María del Mar Enrique Bueno, buenas tardes a todos a todas y a todas es que es la segunda vez que creo que hablo en el Pleno soy todavía inexperto bueno han pasado dos años y cuatro meses desde que tomé posesión del cargo de concejal en este Ayuntamiento había preparado un gran discurso de despedida pero bueno soy un poco despretado se me ha quedado en casa entonces pues he preparado uno un poco más sí más sencillo mientras me tomaba el café bueno lo primero que quiero deciros a todos es que me siento orgulloso de haber formado parte de esta corporación colaborando y actuando en la medida de lo que he podido en pro del beneficio de Castrillón de mi pueblo y sobre todo de mis vecinos creo que cumpliendo el objetivo inicial del que partía mi participación en política que era la de facilitar desde mi posición el día a día de la gente de Castrillón he compartido con vosotros momentos más y más y menos agradables pero siempre he intentado hacer política de una forma humilde y sencilla la verdad es que no sé si lo habré conseguido pero siempre he actuado desde mis principios y convicciones ya no sólo como político sino también como persona y como vecino hoy desde aquí quiero dar las gracias y hacer un reconocimiento público a todos vosotros concejales y miembros de la corporación porque de una u otra manera estamos unidos por este pueblo por el que todos también es verdad que unos más que otros realizamos esfuerzos importantes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y amigos restando tiempo a nuestras obligaciones y sobre todo a nuestras familias porque ellas son quienes más sufren esta dedicación no he estado aquí ni por agradecimientos ni por reconocimientos en realidad lo que me impulsó a aceptar este puesto fue la posibilidad de poder llevar a cabo proyectos que de una u otra forma situasen al castrillón en el mapa porque desde la concejalía de turismo es sobre todo por lo que hay que luchar aunque eso te lleva a tomar en algún momento de decisiones complicadas o apostando por proyectos impensables en otros tiempos como fueron las famosas fiestas del túnel gusten o no después de dos años hay que reconocer que los resultados han sido buenos hemos remado desde orillas distintas pero hacia un mismo objetivo la búsqueda de lo mejor para castrillón he aprendido muchísimas cosas el funcionamiento desde dentro de una administración pública pero sobre todo he aprendido que la política debe ser un medio para mejorar y progresar y no para volver hacia atrás hoy con la sensatez que muchos habéis dicho que poseo me despido de la política local y el motivo es puramente personal aunque en prensa se ha intentado enfocar mi marcha de otra forma por suerte mi trabajo fuera de aquí requiere el 100% de mi esfuerzo y dedicación así que he tenido que tomar una decisión nada fácil ha sido poner en una balanza ambas vidas la política y la profesional y si hoy estoy aquí hablando de mi marcha creo que no es necesario que diga por qué vida me he decidido me llevo algo de todos y cada uno de vosotros políticos técnicos y amigos pero para no extenderme mucho más en realidad me voy a dirigir a Ángela sobre todo porque ella fue quien me convenció para formar parte de esto en una palabra que yo creo que resume nuestra relación aquí es el respeto y me quedo con tus palabras cuando yo llegué aquí me dijiste Quique ahora tienes por delante cuatro años para trabajar hacer política y sobre todo cuatro años para aprender mucho más de lo que ya sabes hoy puedo decirte que no te equivocaste y la verdad es que no me arrepiento para nada de haber aceptado la oferta que se me hizo hace ahora algo más de dos años al resto de compañeros de partido muchas gracias nos lleváis un amigo para toda la vida y a los miembros de la oposición como ya os dije también en la última comisión gracias por respetarme creo que eso el respeto fue mutuo por ambas partes y por las buenas palabras que habéis tenido hacia mí y hacia mi trabajo en este ayuntamiento creo que eso resuma a la perfección como ha sido mi paso por aquí para terminar decir que me voy con la cabeza muy alta y con una sonrisa en la cara por haber compartido estos años no solo con vosotros los políticos sino también con técnicos y trabajadores de este ayuntamiento hoy muchos de ellos amigos a ellos sobre todo agradecerles el tiempo y la dedicación a ese chico que llegó sin saber qué significaba eso de meter por registro y sin más muchas gracias a todos gracias 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 galán bueno primero te las gracias por el trabajo que has desarrollado en este tiempo que has estado con nosotros fuiste un concejal razonable dialogante y sobre todo buena persona te deseamos suerte en nuevo trabajo profesional y personal tan largo bueno Kike yo lo que te tengo que decir es que agradezco mucho las palabras que has dicho es cierto todo lo que has dicho en ese discurso siempre he encontrado contigo una persona que eres discreto dialogante racional nunca he encontrado contigo la dificultad de poder transmitir realmente lo que opino y es verdad que respetas a las personas espero que tengas suerte en las labores que vayas a necesitar en un futuro y lo único que te pido es que no cambies bueno Kike yo no coincidía en la comisión contigo pero siempre tuviste tu despacho abierto para mí tuvimos buenas charlas y bueno te considero un tío muy muy majo y muy válido te deseo mucha suerte en tu actividad profesional sé que la tendrás porque eres un gran profesional y si veo que marchas con la cabeza alta la sonrisa con esa barba casi no pero pero lo de la cabeza sí Quiñones bien yo también te despido con agradecimiento agradecimiento por tu talante como político como persona y también porque honras el trabajo político el trabajar desinteresadamente por el pueblo con errores y aciertos como lógicamente nos ocurre a todos y engrandece la política ese trabajo altruista y esta dimisión incluso aunque sea por motivos motivos profesionales pues bueno como dicen que los políticos siempre nos aferramos al cargo y nunca se dimite pues no hay muchos ejemplos en el que se que se abandona el cargo pues por los motivos los motivos que sean ¿no? yo desearte en mi nombre y en el de todo el grupo popular todos los mejores éxitos tanto en el plano personal como en el profesional yo te doy la palabra ahora que que gracias yo fui la responsable de que efectivamente entraras aquí aunque algunos también me quisieron hacer la responsable de que marcharas esto no es así tú sabes muy bien porque marchas sabes que nos da mucha pena fue un placer trabajar contigo y yo creo que fue un acierto que vinieras que conocieras la administración que aprendieras porque en la barra de los bares es muy fácil decir ¿por qué el ayuntamiento no? ¿por qué no? ¿por qué no? y otra cosa es conocer la administración por adentro saber cómo se funciona hiciste un excelente trabajo las fiestas fueron magníficas por mucho que critiquen la fiesta del túnel para nosotros también opiniones para todo hay pero yo creo que de esta manera en turismo de promocionar el municipio hiciste una labor excelente y me da mucha pena que marches pero también reconozco que tu futuro profesional y más en estos tiempos tiene que ser lo prioritario y me alegra que hayas dado estas explicaciones para que no se aproveche todo en política en política no se puede aprovechar todo para echar porquería a los demás por lo tanto un placer trabajar contigo aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras desde Izquierda Unida y nos seguiremos viendo y amigos seguiremos siempre gracias Kike Garry en algunos momentos de nuestras vidas debemos tomar nuevos rumbos que nos ayudarán a alcanzar nuestras metas ahora es momento de iniciar nuevos proyectos en tu vida y por eso dejas el acta de concejal la decisión del cambio es debido a seguir una expectativa de crecimiento profesional eso no significa que nos olvides ni que nosotros olvidemos los momentos compartidos desde tu grupo municipal Izquierda Unida querido Kike queremos agradecerte la oportunidad que nos diste de poder trabajar contigo ya que para este grupo ha sido un orgullo el tenerte con nosotros agradecerte también la gran labor que has realizado al frente a la concejalía de festejos que te tocó en época difícil y de una gran escasez económica pero que has sido capaz de hacer un gran programa de festivos o festejos y unos proyectos muy respetables que yo creo que la mayoría de la ciudadanía de Castellón te va a reconocer y también creo que alguno de esos proyectos estoy convencido va a tener continuidad en el futuro que tengas mucha suerte en tu vida y en lo que vas a emprender esto no es más que un hasta luego ya que nos encontraremos salud y suerte no te muevas porque ya no hay que votar pues quedar ahí bien pues pasamos al siguiente punto resoluciones dar cuenta alguna resolución algún grupo bien pues el último punto control de órganos de gobierno ruegos y preguntas señor Quiñones yo quería preguntar sobre los planes de empleo me llegó a nosotros hasta nosotros algunas quejas de personas que que han presentado alegaciones al a la puntuación que se les dio para diversos puestos y que no han recibido la contestación entendiendo que va es inminente ya la contratación de y la puesta en marcha de los planes de empleo se supone que debería de resolverse y comunicarse no solo resolverse sino comunicar a las personas que presentan las alegaciones antes de que se empiece a contratar a las personas porque pudiera darse lugar a que hubiera una modificación en las puntuaciones y pudiera y pudieras variar las personas que hay que contratar ¿no? Bueno acaba acabo de firmar la contestación a todas esas alegaciones señor Quiñones de todas maneras si usted conoce los plazos había un mes pero como empiezan mañana los servicios técnicos han apurado a contestar esas alegaciones y saldrán mañana y ya las tienen ya están contestadas ya se han firmado hoy ¿y cuándo pita los contratos? ¿mañana? ¿mañana? de todas maneras había un mes ¿eh? se podía haber retrasado el ayuntamiento porque hay un mes para presentar alegaciones pero no parece lógico que se contrata a personas que después haya que restringir su contrato para meter a otras si el periodo de alegaciones se... Yo si duda usted de cómo hacen los trabajos los técnicos municipales pues porque no hay ningún político en los tribunales no hay ningún político evaluando no hay ningún político valorando son técnicos todos y funcionarios y mañana empiezan y sin embargo hay un plazo de un mes y han apurado para resolver las alegaciones presentadas y que mañana estén todas presentadas por lo tanto mañana empiezan los que tienen derecho a empezar según han evaluado los técnicos y según las bases usted está como yo yo no participé en los tribunales ningún político de aquí ha participado en tribunales simplemente son técnicos así viene yo simplemente pregunto porque lo que parece lógico es que el proceso esté totalmente concluido totalmente concluido y comunicado no me levante la voz no es que no me deja hablar porque en cuanto empiezo a hablar me empieza a interrumpir no no es que estaba hablando yo es usted el que tomó otra vez la palabra quiero decirle que vamos a ver esto lo había podido preguntar pues simplemente a la secretaria municipal en el despacho es que no entiendo porque esta pregunta aquí en el pleno cuando sabe usted que los políticos estamos al margen de este proceso completamente al margen no lo sé vamos a ver puedo hablar sí puedo hablar vamos a ver el pleno estamos en ruegos y preguntas y lógicamente pues estamos en nuestro derecho de cualquier cosa en la que intervamos los políticos o no intervengamos directamente pero los responsables somos los políticos de todo lo que pasa al ayuntamiento y usted en concreto como alcaldesa pues lógicamente pregunto donde debo preguntar en el capítulo rogos y preguntas el pleno en el momento que además mañana se va a empezar con el plan de empleo para que lo que parece lógico pedir que las cuestiones se resuelvan en tiempo informante antes de que se contrata personas que pudiera que haber algún problema en relación con las alegaciones no creo que esto tenga ningún pero yo no sé si es que no entienden lo que yo le quiero decir en tiempo y forma efectivamente hay un mes para alegaciones fíjense ustedes si han hecho buen trabajo y han acelerado que teniendo un mes para facilitar que no haya nadie que empiece a trabajar y luego tenga que ser sustituido por otra persona que tiene razón en sus alegaciones para que eso no ocurra han corrido después de pasar todos los tribunales todo a toda pastilla para resolver esas alegaciones hoy yo creo que es de agradecer el trabajo que han realizado los técnicos al contrario porque en realidad hay un mes entonces han hecho ese favor ¿están todas? yo qué sé yo no las he visto bueno está el problema ¿qué problema? los técnicos deniegan o aceptan la alegación en base a las bases ¿usted cree que una secretaria municipal va a denegar por denegar y a jugarse su pan y su puesto? bueno pues entonces yo no sé han resuelto todas las alegaciones el que le hayan dado la razón se la habrán dado y el que no la tenga pues no se la habrán dado lógicamente como con todo pues ya está es que no hay más cera que rascar es que si me dijeran ustedes como antiguamente que estábamos los políticos en los tribunales que afortunadamente cambió la ley y no estamos es mucho mejor así mucho mejor así pues lo que digan los técnicos y lo que digan las bases y lo que diga el principado porque ustedes ya saben que además los planes de empleo se hacen principados sindicatos FADE y nosotros nos los comemos pero no pinchamos ni para poner una condición nosotros los asumimos simplemente no, no pero vamos que las cosas que queden claras más preguntas no hay más preguntas bueno pues se levanta la sesión y como es un pleno ordinario si alguien del público quiere hacer alguna pregunta gracias gracias gracias